Buen día, contanos esta historia increíble. Sí, Cata, buena mañana para todos, ¿cómo están? Bueno, nosotros ahora estamos ubicados en Primera Junta de Izabaya para hablar con el hombre que se defendió a las piñas para que no le roben su moto anoche en Barrio Sargento Cabral. Esto termina ocurriendo ayer, como estamos viendo también en imágenes y con los videos, en los nuevos edificios del Parque Federal ya inaugurados hace tiempo, pero por eso no dejan de ser nuevos justamente. Un muchacho vuelve a su casa, regresa cerca de las 8 de la noche, entre las 8 y las 9 de la noche, y se le abalanzan literalmente tres delincuentes, a lo que, bueno, esta persona decide y piensa en ese momento, ¿por qué me tienen que sacar lo mío? ¿Por qué me tienen que robar justamente lo que me compro con tanto esfuerzo? Eran tres delincuentes contra él. Se baja de la moto y se empieza literalmente a agarrar a piñas para que no le roben esta moto 110, en la cual estaba llegando a su domicilio. Estamos para hablar con Walter, dos segundos que lo molestamos y le agradecemos también por tu tiempo porque estaba trabajando. Walter, es increíble lo que pasó ayer, lo que termina pasando anoche. ¿Cómo te sales justamente de adentro, de defenderte así? Bueno, un poco de impotencia, ¿no? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Mira, mi reacción fue, en ese momento no lo pensé. Yo sé que por ahí uno reacciona en base a lo que uno por ahí tiene. No quería perder mi moto y, bueno, mi reacción fue espontánea. Siempre lo había visto, traté de que no se llevara mi moto, que era lo que uno usa para moverse, para ir a trabajar. ¿Cómo fue justamente el momento en el que vos te das cuenta que tener los tres delincuentes atrás te están robando? Ya, nunca me percaté. Lo único que hice es bajar de la moto y patinar a querer abrir la puerta de ingreso al portón y resulta que, bueno, cuando me bajo de la moto atino a mirar a mi lado izquierdo y me encuentro con estos tres malvientes. ¿Y ahí hiciste salir corriendo, literalmente? ¿Justamente te frenaste al lado de la moto para pelear? ¿Cómo fue? Y mira, me bajé de la moto y lo primero que llegué a hacer es correr, pero automáticamente pensé en no perder mi medio de transporte. Y ahí volviste para atrás y, bueno, empezaste... Bueno, ahí, bueno, en ese momento uno de los delincuentes se sube arriba de mi moto y... Ah, ya estaban arriba de la moto. Y resulta que, bueno, en ese momento lo agarro por la espalda y empezamos a forjear. Que, bueno, ahí en ese momento nos caímos los dos al piso y, bueno, pude enfrentarme con los tres. Digo, también es un mensaje, ¿no?, de la sociedad que ya está un poco cansada, de que... No, por ahí no se miden las consecuencias porque estos delincuentes pueden estar armados. Pero, bueno, la gente está cansada. ¿Cómo lo tomás vos? ¿Cómo después de bajar un cambio en frío, cómo lo analizas? Mira, anoche fue difícil dormir. Estuve maquiñando toda la noche, pensando de lo que hubiese pasado si me hubiesen tenido una pistola o un fierro. Yo creo que hoy en día por ahí hubiese contado otra historia. Lamentablemente vivimos en una situación compleja. Faltan policías en la calle. Y, bueno, uno siempre anda con miedo. Cuando en ese momento, cuando vos te defendés, ellos no atinaron a sacar nada. Por ahí, entiendo que un momento difícil, pero te decían algo, te querían agarrar. Dos peleaban con vos y uno se llevaba la moto. ¿O no? No, no, los tres peleaban conmigo. Los tres se pusieron frente mío y quisieron robarme la... ¿Y cómo es el momento cuando ellos se van? ¿Por qué se van? Bueno, después del enfrentamiento que tuvimos, se me ocurrió por pedir auxilio a la gente, a los vecinos de alrededor. Y, bueno, me empezaste a gritar, ¿ayudas? Claro, ayudo, ayudo como para que me escuche alguien y hacer barullo, hacer que... Como para ellos, se sientan intimidados y se quieran ir. ¿Hasta ese momento, cómo era la circulación de la zona? ¿No había nadie? ¿O había justamente gente entrenando en el parque? ¿Cómo era ese momento? Y a esa hora hay gente haciendo deportes, sacando a los animales a pasear al parque. Hay movimiento. Pero la gente no se mete. La gente no se va a meter. Uno por ahí patina a lo posible como para defender lo suyo y, bueno, corre suerte o no. Cata, bueno, esta es la historia de Walter, que se termina defendiendo para que no le roben lo suyo. Creo que no es una historia más. No, aparte estábamos viendo a pantalla partida las imágenes de las cámaras de seguridad que tomaron, las cámaras de videovigilancia que toman el momento. Tres tipos, tres tipos. O sea, también pensaba Walter que si ellos estaban armados podría haber pasado cualquier cosa. O sea, ¿fue una reacción tuya del momento? ¿Lo pensaste? ¿Cómo fue la decisión? O sea, no fue una decisión. ¿Fue impulsivo, no? De salir a defenderte. Sí, más que nada salía defendiendo lo mío. Lo que tanto me cuesta o lo que tanto nos cuesta a nosotros laburar para tener algo, yo creo que hoy en día, no sé si todos lo harían, pero fue mi conducta, mi reacción en el momento. Por eso, ellos nunca esgrimieron un arma, nada. Y yo, ¿sabés qué? En el momento le vi algo, levantaron la remera y atinaron a sacarme un fierro, pero eso estoy en duda porque si ellos querían haberme agarrado a la moto, si hubiesen tenido una pistola, me hubiesen sacado y otra historia. Y había ahí Walter un personal de seguridad. ¿Qué te dijo? Tal vez él trataba de contenerte también, porque ante esta situación y con todo lo que está ocurriendo, por ahí es mejor no forcejear. Sí, sí, más que nada lo vieron a él y yo creo que también él ayudó a que los delincuentes se vayan, porque al haber gente, ellos toman la, como se le dice, cuando en el momento de ir, están y se van. ¿Hiciste la denuncia? No, 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 en ese momento una de las vecinas llamó a la policía, me pude comunicar con ellos, iban a pasar, iban a presentarse a los 15, 20 minutos, pero bueno, cerraron más de lo que he visto, y bueno, terminé entrando por el grado de psiquiatría que tenía y por el nada en el racismo que me sentía en ese momento. ¿Tenés miedo, Walter, de que esto se vuelva a repetir, de salir con la moto, de estacionarla, de estar esos segundos ahí en la cochera? Mira, uno vive con miedo, pero bueno, yo por ahí, decir miedo, no puede salir con miedo a la calle, porque si no, nadie saldría, nadie le estaría dando vueltas o no podría estar tranquilo en la vida. Pero sí, esas cosas pasan, hay que tener precaución o ver por dónde anda uno. Hay que estar pendiente, siempre estar atento al alrededor tuyo. Bueno, no te quedes sin hacer la denuncia, tal vez, no sé, de esa manera, tal vez sirve de algo y la encuentran. Sí, sí, justo en ese momento pasó a la policía, o dos cuadras, pero para mí no lo pudo encontrar, no lo sabrán, está buchido por algún lugar, y bueno, lamentablemente no, con el delincuente. No lo encontraron, claro. Te agradecemos mucho, Walter. Gracias. Un abrazo grande. Y gracias, Manu, también por traer este testimonio. Cata, sí, bueno, lo último, para ser un poco más claro, no le terminan robando la moto a él. Claro, claro. Es un intento de robo, pero bueno, al defenderse, terminan escapándose los delincuentes, y bueno, igual te impide que le quiten exactamente su movilidad. Y bueno, viste, pero al no hacer la denuncia también, son estos hechos que después no entran dentro de los mapas del delito que se registran en el Ministerio de Seguridad, y de esta manera, bueno, quedan afuera este tipo de hechos, como para contabilizarlos también. Sí, sin duda, es importante también hacer la denuncia, por sobre todo, para también alertar también a los vecinos, de que, porque si no queda la nada, y por ahí la gente piensa... Alertar a los vecinos y a la policía, la policía patrulla y... ¿Sabes lo que escuchamos mucho, Cata? Es que cuando entrevistamos a estas víctimas o a los vecinos, dicen, ¿para qué voy a hacer la denuncia si la policía no hace nada? Quizás la policía no encuentra a los delincuentes instantáneamente, pero es un hecho que se suma y si en otra ocasión los agarra a estos delincuentes, también se suma como antecedente y también la policía está atenta para que no vuelva a pasar en el barrio. Entonces, no es que por ahí la policía no hace nada, sino también la denuncia sirve para, obviamente, alertar y que no vuelva a pasar. Exactamente. Walter, te voy a decir, Manu, muchas gracias. Abrazo grande, Cata, y a disposición. Manuel Olchesi, desde el móvil, ya vamos a tener el contacto con Lucas, le mandamos un beso grande.